Tal vez pueda Compararse la mañana Con la belleza Sutil de los rosales Pero jamás Con la delicadeza De tus divinos Besos maternales Se llena mi alma De amor con tu ternura Y el corazón De dicha sea giganta Tus besos Para mi noche oscura Un torrente De luz en la distancia Bendito será Tus labios que me nombran Y en secreto Me llaman Noche y día Y dejan escapar Mil oraciones Que son para mi ser Eterna guía Se llena mi alma Se llena mi alma De amor con tu ternura Y el corazón Y el corazón De dicha sea giganta Tus besos Para mi noche oscura Un torrente De luz En la distancia Un torrente De luz En la distancia Madrecita Madrecita Madre mía Yo te imploro Que desde el cielo Me des tu bendición Tú te fuiste Para siempre De este mundo A gozar De la dicha En sueño eterno Tú te fuiste Para siempre De este mundo A gozar De la dicha En sueño eterno Inmenso El campo santo Caminé Lleno de hinojos Llegué a tu sepultura Aquí estoy Arrodillando Madre mía Y le ruego Al Dios divino Que te ilumine Aquí estoy Arrodillando Madrecita Con mis ojos Empañados Por el llanto Hoy que será de mí Amarga desventura Celoso sufrimiento Porque madre No tengo Oh santa Madrecita Ilúmíname El camino Y guíame En el calvario De esta Mi pobre vida Y guíame En el calvario De esta Mi triste Segunda Hoy ya se ha muerto El ser que más quería Y yo quedé en el mundo solitario Ya se acabó todita mi alegría Llevando a cuesta la cruz de mi calvario Lloro tu ausencia aquí en este mundo Te distinguieron tus nobles sentimientos Llevo en mi alma el dolor más profundo Solo la muerte jurará mi tormento Llevo en mi alma el dolor más profundo Solo la muerte jurará mi tormento Todos los días Escucha mi plegaria Que yo te envío con fervor hacia el cielo Para que tu alma no se haya solitaria Pide al creador para mí un consuelo Lloro tu ausencia aquí en este mundo Te distinguieron tus nobles sentimientos Llevo en mi alma el dolor más profundo Solo la muerte jurará mi tormento Llevo en mi alma el dolor más profundo Solo la muerte jurará mi tormento Llevo en mi alma el dolor más profundo Llevo en mi alma el dolor más profundo Llevo en mi alma el dolor más profundo Madre mía vengo a felicitarte En este día con todo el corazón Porque siempre has sabido comportarte Con mi padre, mis hermanos y yo Tus cabellos hoy ya blancos se encuentran De luchar en este mundo traidor Por sacar tu familia adelante Por eso madre hoy te canto con amor Por sacar tu familia adelante Por eso madre hoy te canto con amor Madre mía por vos todos los días Al cielo elevo una y otra oración Pidiendo siempre que el criador Pidiendo siempre que el criador me la guarde Y nunca te separe de mi padre Si tú y yo Tus cabellos hoy ya blancos se encuentran De luchar en este mundo traidor Por sacar tu familia adelante Por eso madre hoy te canto con amor Por sacar tu familia adelante Por eso madre hoy te canto con amor Un año más se cumple más Madre mía Madre mía de tu existencia pura y venerada Y es tanto mi placer y mi alegría Que me parece un sueño madre amada Tú sabes virjecita tan querida Cuanto te amo desde que era niño Que en ti he forjado yo toda mi vida Y que en ti he puesto todo mi cariño Teniéndote a mi lado me imagino Que principiando esta pena es mi vida Y sigo sin afán por el camino Que contigo aprendí madre querida Que no me faltes madrecita buena Y imploro siempre ante el altar de Dios Porque mi vida morirá de pena Si en este mundo me faltaras vos Que no me faltes madrecita buena Y imploro siempre ante el altar de Dios Porque mi vida morirá de pena Si en este mundo me faltaras vos Mi madre es buena Y la quiero mucho su ten morena Marchita de estar Los sufrimientos que le damos todos Son penas y angustias que la hacen llorar Son penas y angustias que la hacen llorar Cariño tan inmenso y siempre bondadoso Que no me faltas en la vida Lo que tiene mi madre Por eso la venero Y le pido al cielo Que Dios no me la quite Y le dé más vida Que esta es mi madre La que Dios me dio Que esta es mi madre, la que Dios me dio Cuando de niño, ella me cantaba Canciones dulces de su tierna voz Hoy la venero y beso su frente Y estamos unidos por siempre los dos Y estamos unidos por siempre los dos Un cariño tan inmenso y siempre bondadoso que tiene mi madre Por eso la venero y le pido al cielo Que Dios no me la quite y le dé más vida Que esta es mi madre, la que Dios me dio Que esta es mi madre, la que Dios me dio Tristísimo Panteo Aquí he venido Señor sepulturero Abre que quiero entrar A visitar a mi madre que no olvido Y que por ella no dejo de llorar Y que por ella no dejo de llorar Llegué al sepulcro de mi madre tan querida Triste y lloroso Triste y lloroso, sumido en el dolor Desgraciado, volando por la vida Sin sus caricias, sin su bendito amor Sin sus caricias, sin su bendito amor Alce la loza De su tumba fría, al ver mi madre yo quise morir Ella tranquila, en su lecho dormía Y su hijo cansado de sufrir Y su hijo cansado de sufrir Y su hijo cansado de sufrir En pos de otros amores yo me fui Rodé como una hoja que arrastró el vendamar En ese remolino me perdí Tan ausente de ti, sin tu amor maternal No quiero recordar lo que sufrí Ahora que estoy aquí, al calor del hogar Te vengo a suplicar que me perdones Por lo tanto que te hago sufrir Sálvame, madre, con tus oraciones Ya no quiero vivir lejos de ti Déjame que te cante, madrecita Esta canción que sonó para ti Te vengo a suplicar que me perdones Por lo tanto que te cante, madrecita Por lo tanto que te hago sufrir Por lo tanto que te hago sufrir Sálvame, madre, con tus oraciones Ya no quiero vivir lejos de ti Déjame que te cante, madrecita Esta canción que es solo para ti Déjame que te cante, madrecita Esta canción que es solo para ti Linda madrecita Linda madrecita De sienes muy blancas De voz bella y pura De tierno mirar A Dios yo le pido Que nunca me falten Tus consejos, madre Tus manos benditas Porque eres el ángel Que cuida mi vida Linda madrecita De sienes muy blancas De voz bella y pura De tierno mirar A Dios yo le pido Que nunca me falten Tus consejos, madre Tus manos benditas Porque eres el ángel Porque eres el ángel Que cuida mi vida Linda viejecita Te llevo en mis sueños Te llevo en el pecho En mí siempre estás Como azul lucero Que mi alma ilumina Madre eres mi cielo Mi puente bendita Madre idolatrada Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Me ad garbage Que Dios te bendiga Madrecita Yo quiero estar contigo Celebrando este día Que a ti te han señalado Es el día más grande De todo el mundo entero Porque a ti, madrecita Yo te amo y te veneno Porque a ti, madrecita Yo te amo y te veneno Madrecita querida Aquí yo vengo a verte Toditos te adoramos No queremos la muerte Le pedimos al cielo Que nos dure cien años O que nunca te mueras Aunque pasen los años O que nunca te mueras, mamá Aunque pasen los años Madrecita querida Aquí yo vengo a verte Toditos te adoramos No queremos la muerte En este día más grande De todo el universo Tus hijos te rodeamos Y te damos un beso Tus hijos te adoramos, mamá Y te damos un beso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!